Lewis Hamilton por fin va a pasar por el altar. Según una fuente de Daily Star, el piloto de Fórmula 1 se cansa con su novia Nicole Sessinger, tras seis años de noviazgo. Y es que hasta la quinta no ha sido la vencida, hasta cuatro veces ha tenido que insistir el de Mercedes para que su novia aceptara. Fue en 2007 cuando comenzaron su relación, una relación marcada por la inestabilidad, ya que la pareja ha tenido varias rupturas y reconciliaciones. Muchas idas y venidas que ahora quieren dejar atrás, y qué mejor que darse el sí quiero para consolidar por fin su noviazgo. Además también han decidido cuál será el destino de su nueva vida juntos. Suiza parece ser el lugar escogido para establecer su domicilio y construir un hogar como marido y mujer. La idea es que desde allí ambos puedan viajar a las carreras que disputará el piloto. Un compromiso que coincide con los románticos días que se tomó la pareja por Roma, antes de que Hamilton comenzase el Mundial este pasado fin de semana. Un Mundial en el que el piloto no ha empezado con buen pie, ya que a pesar de salir en primera posición tuvo que retirarse en la segunda vuelta. Quizás el paso por el altar le traiga a Hamilton más suerte frente al volante.